Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de Territorio Rock Muchísimas gracias por estar acá una vez más, tanto tiempo sin hacer video y sin traerle bandas de calidad De diversas partes del mundo, en esta ocasión como leyeron en el título, por eso entraron al video Está la señorita Ignacia Fernández de la banda Decesos de Chile, una banda death metal que suena, la verdad que voz que tenés Que voz que tenés, ¿cómo estás Ignacia? Buenas tardes Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien aquí? Todo bien, miren que tiene una voz angelical así cuando habla, normal Y pero vos ves el video y la mira Me convierto Sí, te convertís, ¿no? Mucho caramelo después de eso, ¿no? No, la verdad es que no ¿Cómo haces para mantener una voz gutural como esa? Contanos un poquito La verdad es que no con mucha ciencia, la verdad me dediqué a estudiar bien la técnica La técnica que requiere lograr este tipo de voz Y eso, y aplicarla, aplicarla y estudiar bastante Y eso, la verdad, no hago nada en especial Yo canto y después hablo y sigo con mi voz de ardilla normal Vos de ardilla Vos de ardilla Vos de ardilla Sí, bastante quillona ¿Considerás que hay un límite de edad para poder mantener ese tipo de voz? Te lo pregunto porque me quedó resonando una noticia de Corey Taylor Por ejemplo, que él mismo en una entrevista dijo Miren, la edad me está pesando y no siempre voy a poder mantener ese tipo de ritmo arriba del escenario Y recordemos que es un tipo que tiene una voz bastante poderosa ¿No? Por eso te pregunto ¿Vos crees en eso? ¿Llegaría a pasar? ¿Vos crees que te podría pasar? Yo creo que todo depende de cómo uno se vaya cuidando a lo largo del tiempo De cómo uno, de qué tan serio uno se lo tome Porque es importante hacer los warm-up antes de cantar Después hacer un enfriamiento vocal Cuidarse la garganta Cuidar más que nada el cuerpo Porque al final el canto gutural O cualquier tipo de canto Tu instrumento está dentro tuyo Y si tu cuerpo no está sano Entonces tu instrumento se habrá afectado directamente Entonces yo creo que tiene que ver mucho con cómo uno se cuida a lo largo de la vida ¿Tocás algún instrumento? Toqué guitarra muchos años pero lo dejé Pero quiero retomarlo Bien, 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 bien Ahora te pregunto Acá acostumbramos en territorio roca Hablar de las páginas amarillas de las bandas Como siempre digo Y eso nos lleva a la pregunta obvia De cómo empezaron ustedes Contame un poquito de esas Brevemente, ¿no? De tus comienzos Dentro de lo que es la banda De Celsus ¿Cómo salió? ¿Cómo crearon este proyecto Que están ustedes como banda? Bueno, la verdad es que la banda Aún no existe en sí Porque la banda soy solamente yo Por ahora Soy la única integrante oficial Y la banda, bueno Siempre fue mi sueño hacer música Y desde que encontré el metal Muy chica Tipo 12 años Y yo dije Esto es lo que yo quiero Yo quiero cantar cultural Y desde ahí que el bichito se me metió Y nunca más salió Así que siempre estuvo en mí La idea de querer hacerlo Y luego de De mucho tiempo De no atreverme Y de tener miedo y todo Dije ya A la mierda Tengo que Tengo que atreverme Y lo hice Lo hice Y desde el año pasado Desde enero más o menos Que partí oficialmente Trabajando lo que es la música Y todo eso El concepto de Celsus Etcétera Y ahí empecé a trabajarlo Con músicos de sesión Que son amigos míos De acá de Chile Que tienen otras bandas Sí, músicos invitados Músicos invitados, sí Claro, sí Sí, y así partió Perfecto De Celsus ¿Por qué el nombre? De Celsus Y también Deliverance Que es la primera canción Es como Bueno, Deliverance Es La letra Es el significado Del nombre de la banda De Celsus Que significa El deceso de algo O la liberación de algo Puede ser Desde alguna atadura mental Alguna adicción Algún trauma Habla de la superación De eso Y de la liberación Al final De lo que sea Que te haya tenido Estancado O atrapado O sea que Dependiendo de la persona Que lo escuche Y su mambo mental Lo determina Para un lado O para el otro ¿No? Claro Puede aplicar Para diferentes problemas Que uno haya tenido ¿Cuánto? Por eso he hecho el primer single Sí, no Continúa Perdón Por eso he hecho el primer single Es Deliverance Porque quise hacer una canción La primera canción Que la letra Sea como Más o menos La explicación De lo que es El nombre de la banda El significado Que hay detrás Perfecto ¿Pretendes Tener músicos Permanentes O estás bien Como estás? No Pretendo tener músicos Permanentes Perfecto Y eso espero Que se pueda concretar Este año O sea que Estás haciendo una audición Para elegir Gente O Algo similar ¿En qué estás? Más que audición Lo que pasa es que Yo creo que la base De la banda Esté en Europa Porque acá en Chile No hay muchas oportunidades Y Mi intención Es Moverme hacia Europa ¿En Latinoamérica? No hay Latinoamérica No hay Claro O sea Es una mierda Las oportunidades Son nulas Y no me quiero Quedar atrapada En eso tampoco Entonces hay que Hacer lo que uno pueda Mi intención Es irme para Europa Y con eso Tener la base De la banda allá Entonces ya estoy En conversaciones Con varios músicos De allá Y Vamos a concretar Bien oficialmente Una vez que yo saque el EP Cuando Porque voy a sacar el EP Por mi cuenta Al igual que trabajamos Deliverance Con músicos de sesión Vamos a hacer lo mismo Con los mismos músicos de sesión Vamos a lanzar el EP Y teniendo eso Con los videos correspondientes Todo lo que Implica Ahí vamos a concretar bien Con estos músicos Con los que yo estoy En conversaciones Perfecto ¿Qué país Tenés pensado ir? España España yo creo España Perfecto Sí hay muy buenos músicos De hecho yo conozco varios Te lo puedo recomendar Te puedo recomendar Inclusivo hasta Como este ingeniero En sonido En España Hay muy buenos Contactos ahí Sugerencia ¿No? Tomalo Déjalo Muchas gracias Todo sirve No obviamente Obviamente Todo sirve Son gente que conozco Al menos Que pasaron por acá Por la Casa de Territorio Rock Contame Futuros Trabajos Aparte de lo que ya mencionaste Que es lo que estás presentando Actualmente ¿Qué pretensiones tenés Para más adelante? ¿Algo? ¿Un adelanto Que no me pueda decir? ¿Algo? Bueno, estamos trabajando En el EP Ahora estamos De hecho Ahora mismo estamos en eso Estamos trabajando En lo que serían Los temas que van a estar En el EP Estamos trabajando Actualmente Cinco canciones Más una intro Y un outro Evidentemente Así que Tenemos Tres temas listos Estamos ya en el cuarto Y nos faltaría el quinto Idealmente Nuestra intención Es entrar de estudio En marzo Pero tenemos que ver Con todo esto La pandemia Aparte que dos músicos míos Son del sur de Chile Y con todo esto En las cuarentenas Traerlo a Santiago Uno Es un riesgo Dos Es ilegal Entonces Idealmente grabar En marzo No, terrible De hecho Este EP Debería haber salido El año pasado En mayo Pero ahí estuvimos En cuarentena total O sea Tú no podías salir De la casa Sumado Sumado a los disturbios sociales Que está teniendo Chile ¿No? Exactamente Bueno Con el resto De la pandemia Han parado un poquito Ahora último Sí han vuelto A tomar fuerza Nuevamente Pero no como Estuvo En octubre Del año 2019 Qué porquería Todo esto Mirá No te pregunto Nada de tocar en vivo Pero sí te voy a preguntar Si estás haciendo Streamings Streamings De concierto Claro No No hemos hecho No hemos hecho Porque como te digo Estamos recién Trabajando en el EP Pero la intención Es para el lanzamiento Del EP Mi idea Y lo que me gustaría Hacer es hacer Un streaming Presentando el EP entero Bueno Más single Que ya salió Deliverance Espectacular Espectacular Ya me cansé Mirá Desde que empezó Esto de la pandemia Hasta la actualidad He entrevistado Muchas bandas Y yo ya no pregunto El tema De tocar en vivo Porque en ninguna parte Del mundo Se puede Pero sí que Puede haber streaming Como este Ya finalizando Ya Más o menos La charla Ignacia Te pregunto Esto de la pandemia Y todo lo que nos está pasando ¿No? ¿Crees vos Como persona Que te puede Afectar En tus Futuros trabajos En cuanto a la composición De las letras Sobre todo De una manera Existencial O política Yo creo Que No tanto Ya que Ya escribo Sobre esas cosas Escribo Sobre la manipulación Sobre Que nos tienen Como si fuese Un rebaño Como que Mis letras En realidad Son súper críticas Son A ver Como yo canto cultural Y esto es metal No voy a cantar De cosas que me hacen feliz ¿Me entiendes? Como voy a cantar De lo que De lo que me molesta Entonces Escribo harto Sobre temas Más de política El estallido social Que hubo en Chile Por ejemplo El tema De la manipulación A la gente De hecho Los animales También Etcétera Entonces yo creo Que no sé Si vaya a afectar Directamente Porque ya Eso ya está en mí Entonces no sé Si vaya a afectar Porque ya Ya lo hago Perfecto Perfecto Y por último Ignacia Te pregunto Pregunta clásica De acá De este segmento De Territorio Rock Llamado Lo bueno y lo malo Por lógica Te voy a preguntar Lo siguiente ¿Qué es lo bueno Y qué es lo malo De Decesus Según vos? Wow Que difícil Bueno Lo bueno Lo bueno Es que yo creo Que recién está partiendo De que tenemos Mucho que mostrar Mucho que hacer Y mucho que explorar Claro Mucha energía De querer hacer cosas De querer entregar material Idealmente material Que les vaya a gustar Y eso yo creo Que es lo bueno Que tenemos mucha energía Para seguir adelante Pese a que el mundo Se está cayendo Alrededor de nosotros En estos momentos Lo malo La pandemia Que nos ha afectado Muchísimo En el avance Nos ha frenado Mucho Si no fuese Por la pandemia El EP ya estaría Cerrado afuera Y quizá estaríamos Trabajando Ya con los músicos Oficiales En un disco Ponte No tengo idea Es sencillo Que lo malo Es que estamos Frenados Por las circunstancias Actuales Perfecto Perfecto Ignacia ¿Me repetís Las redes sociales Y páginas oficiales A donde pueden encontrar El material De Cesus Bueno YouTube Estamos como De Cesus Nada más que De Cesus Instagram De Cesus Oficial Y Facebook De Cesus También Perfecto Siempre le hago También estamos En Spotify De Cesus Siempre le digo Que repitan Acá en la entrevista Por una cuestión De que apoyen En los sitios Oficiales No a la gente Que resube Por fin Sí Apoyar A la gente Que resube Es malo No A los sitios Oficiales No lo hagan Así que Ignacia Muchísimas gracias Por pasarte Por Territorio Rock Espero Volver a verte Espero Como este Otra charla Ya hablando De otros Trabajos tuyos Y bueno Desearte lo mejor Para este camino Que inicias No olvides Preguntarte ¿Cuántos años Tienes Ignacia? Tengo 22 22 Una niña Sí Una niña Totalmente Un camino Un camino Por delante Impresionante Yo a mis 34 años Siendo un músico Frustrado Estoy acá Haciendo entrevistas A bandas Pero eso es bueno No, sí, sí Me encanta hablar Con todos ustedes Con toda la gente Que pase por acá Por el Territorio Rock Y cuando hablemos De música Yo no tengo ningún problema Así que nada Ignacia Muchísimas gracias Y espero Volver a verte Muy pronto Más pronto Que tarde Por decirlo así Sí, ojalá Bueno, nos estamos viendo Ignacia Muchas gracias 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 ¡Gracias!